Con el sabor de México ¿Alguna vez has soñado con tener un collar de perlas? Ese sueño ahora puede hacerse realidad Y no solo un collar de perlas, luzca un hermoso brazalete, un dije y unos elegantes aretes Todo hecho con perlas de Mallorca De la misma forma que las ostras producen perlas Nuestras perlas fueron cultivadas bajo un riguroso y sofisticado proceso El collar y el brazalete incluyen una cadenilla de protección de plata Bañada en oro de 18 kilates Ordene ahora un sueño de toda la vida Reciba en su casa estas joyas finas El collar, el brazalete, el dije y los aretes por solo 99 dólares Le enviamos también un certificado de garantía del fabricante por 10 años Con número de serie exclusivo para usted Y un libro de explicaciones para el cuidado de sus perlas Marque el 1-834-DATEL Esta oferta es limitada y no se vende en tiendas Regálese o regale un sueño Marque 1-834-DATEL Cuando al hispano le era todo más difícil Cuando nadie parecía responder Una voz se levantó y la gente la escuchó Se enteró de protección legal El primer semanario deportivo en español en Estados Unidos ya llegó a California Informaciones de su deporte favorito Béisbol, fútbol, básquetbol, boxeo Atletismo, ciclismo, natación, tenis, automovilismo y todos los deportes Ahora en Éxito Deportivo Exija Éxito Deportivo El semanario deportivo en el comercio de su vecindad más cercano a usted Éxito Deportivo Todas las semanas Amigo, ¿tiene problemas aprendiendo inglés? Estoy tan cansado y tan confundido Y ni siquiera aprendo la pronunciación correcta Pero no sufra más Usted lo que necesita es la máquina del lenguaje ¿La qué? La máquina del lenguaje Señora, ¿en qué trabajaba en su país? Yo era secretaria, pero imagínese, aquí necesito hablar inglés Usted lo que necesita es la máquina del lenguaje ¿La qué? La máquina del lenguaje Moderna, divertida y probada para aprender inglés Libros, selecciones, audiocassettes, grabadora, audífonos Todos los elementos para obtener la pronunciación perfecta Decídase Llame ahora para más información y recibirá este útil diccionario gratis Solo por llamar First and Fin in the Morning Gracias máquina del lenguaje Por hacer mis sueños realidad You know, you have beautiful eyes Thank you And thank you, máquina del lenguaje Llame ahora al número que aparece en su pantalla Para mayor información Y recibirá su diccionario gratis Una llamada puede cambiar su vida Aquí en Victor Flodin tenemos todo Todo lo que usted necesita para una Navidad muy feliz Ya sabe que es muy fácil comprar sus regalos en Victor Flodin Porque el crédito es gratis Compre este finísimo traje bronce Un acrédito Así Y con la compra con tu traje Usted recibe esta camisa de vestir Y esta corba pagina Absolutamente gratis Y juguetes gratis para todos los niños ¡Feliz Navidad! Victor Flodin, 242 Surbladin, en el centro de Los Andres Atención a todos los vecinos del Valle de San Fernando Rogelio Potash ha abierto su nueva oficina En el 13630 de Van Nights Boulevard En el Valle de San Fernando ¡Por qué su buen compañero! ¡Por qué su buen compañero! ¡Si nadie lo puede! ¡De acuerdo! ¡Usted no va a ser un accidente! ¡Es una persona! ¡Y yo, más que uno vagado! ¡Un amigo! Un accidente no solo afecta a su trabajo y su salud Sino también a su familia ¿Por qué no llamas a centro de protección? ¡No queme sus oportunidades para un gran futuro trabajando en un empleo que no le ofrece nada! ¡Emprenda la carrera de soldador en las National Technical Schools y gane buen dinero! ¡Usted se lo merece! Le enseñamos todo lo que debe saber Y hasta le ayudamos a conseguir trabajo cuando se gradúe Hay ayudas financieras y califica Pero debe tener tarjeta de residencia permanente o temporal Llame a National Technical Schools 800-325-9700 Y encienda la llama de su futuro 800-325-9700 Una urbe sultuosa y excitante para la imaginación Guadalajara Hace que México por su belleza se pinte solo Guadalajara La tierra del jarabe tapatío Guadalajara Mexicanísima Que por su belleza hace que México se pinte solo Calavisión con el sabor de México Si quieres saber quién es la mujer del otro Descúbralo este domingo en permanencia primera función No se meta conmigo si no quiere acabar mal Hola ¿Cómo te puede ver? Bastante bien Luego hablaremos de eso ¿Temblando? No, estoy perfectamente bien Tal vez tenga frío ¿Frío? ¿Quién pudiera decir lo mismo de las amigas de Miguel? Las magníficas actuaciones de Armando Calvo y Emilia Gu Harán que vea esta película de principio a fin Ya te dije mil veces que yo no quiero verte aquí No quiero volver a verte más Te desprecio, ¿me oyes? Te desprecio ¿No me desprecias tú, una vulgar asesina? ¡Suéltame, cobarde! Sí Pero le quieres Ya te dije mil veces que no Que lo odio Se la recomendamos este domingo a las 5 de la tarde pacífico 7 centro, 8 este, en Galavisión Con el sabor de México Si quieres estar al tanto de lo que acontece en el ámbito artístico El mundo del espectáculo conducido por Patti Chapoy Y su dinámico equipo Te informarán todo lo desconocido de tus conocidos en el cine El teatro y la televisión Entérate de lo que le sucede a tus artistas favoritos Sus proyectos, sus giras y mucho más El mundo del espectáculo El domingo a las 11 de la noche pacífico 1 centro y 2 de la mañana este Aquí, en el canal de las estrellas Galavisión, con el sabor de México De lunes a viernes El drama de su telenovela, Principesa, está aquí Vea las experiencias de cuatro bellas chicas de diferente posición social Que conviven en una lujosa boutique Irán Eori, Angeli Caragón, Anabel Ferreira y Cecilia Camacho Junto con un excelente elenco Lo invitan a vivir capítulo a capítulo este interesante drama De lunes a viernes a las 4 de la tarde pacífico 6 centro, 7 este En Galavisión El trazo y colorido inigualable de la ciudad colonial de Zacatecas Hace que México por su belleza se pinte solo Zacatecas, raya de la arquitectura mexicana llena de un encanto particular Una obra de arte México se pinta solo Galavisión, con el sabor de México Lugar, México Fecha, 1910 La epopeya de la revolución mexicana Un videocassette que contiene la más valiosa colección histórica de escenas reales La lucha de un pueblo por la justicia y la libertad Conozca la verdad de Villa, Zapata, Madero y otros personajes Sea dueño del documento histórico más importante de la revolución Pídalo llamando al 1-834-DATEL La epopeya de la revolución mexicana contiene un videocassette Y gratis un audiocassette con 15 corridos de la revolución Interpretados por Tony Aguilar Además, un libro de lujo ilustrado Con los acontecimientos más importantes de esta histórica lucha La epopeya de la revolución mexicana Un documento que no debe faltar en su hogar Adquiéralo por sólo $29.95 De venta únicamente por teléfono Llame hoy mismo Pídalo al 1-834-DATEL Cuando se trata de la televisión internacional vía satélite Hay quienes gustan de ver buenos espectáculos Y hay quienes prefieren darlos No entiendo nada La revista Órbita le informa mensualmente la programación de más de 100 canales Sus horarios, códigos, estrenos, programas especiales, musicales, deportes, todo No se desorbite Mejor tenga en casa Órbita La revista más completa del mundo Comenzando por el nombre Aquí en Victor Flodin tenemos todo Todo lo que usted necesita para una Navidad muy feliz Ya sabe que es muy fácil comprar sus regalos en Victor Flodin Porque el crédito es gratis Compre este feliz nuevo traje bronce Una crédito Así Y con la compra de cualquier traje Usted recibe esta camisa de vestir Y esta colpa pagina Absolutamente gratis Y juguetes gratis para todos los niños ¡Feliz Navidad! Victor Flodin, los 42 Son Broadway En el centro de Los Ángeles Amigo, ¿tiene problemas aprendiendo inglés? Estoy tan cansado Y tan confundido Y ni siquiera aprendo la pronunciación correcta Pero no sufra más Usted lo que necesita es la máquina del lenguaje ¿La qué? La máquina del lenguaje Señora, ¿en qué trabajaba en su país? Yo era secretaria Pero imagínese Aquí necesito hablar inglés Usted lo que necesita es la máquina del lenguaje ¿La qué? La máquina del lenguaje Moderna, divertida y probada para aprender inglés Libros, selecciones, audiocassettes, grabador, audífonos Todos los elementos para obtener la pronunciación perfecta Decídase Llame ahora para más información Y recibirá este útil diccionario gratis Solo por llamar Gracias máquina del lenguaje Por hacer mis sueños realidad Llame ahora al número que aparece en su pantalla Para mayor información Y recibirá su diccionario gratis Una llamada puede cambiar su vida Un accidente no solo afecta a su trabajo y su salud Sino también a su familia ¿Por qué no llamas a Centro de Protección? ¡Muy bien! Yo por invitar a usted Con su mano dispuesta a llorar Y el amigo en quien confiar Te ayuda a progresar Centro de Protección legal Restaurante Osteonerías del Siete Mares del Monte Al igual que todos los Siete Mares Ofrece a usted y su familia más y mejor por menos Servicio, calidad y precios bajos Como siempre gran variedad de platillos Parrillada de mariscos estilo Siete Mares Cócteles, diversos platos de pescado Camarón, caldos Y todo en comida de mar Nuestro ambiente es netamente familiar Tenemos amplio estacionamiento Estamos en el 11583 Lower Azusa Road En el Monte Venga y compare Lo estamos esperando Ya vio la película Ahora compre el disco original Silver Eagle Record presenta La Bamba Richie Ballons Greatest Hits Emisoras de todo el país Viven el reencuentro con el legado musical único de Richie Ballons Ordene llamando al número en pantalla Música que abarca tres generaciones En solo ocho meses Richie Ballons era a los 17 años el principal rockero de América Su vida y carrera la sorprende la tragedia Su música rock continúa La Bamba Richie Ballons Greatest Hits Ordene ya y reciba el lujoso folleto de 15 páginas con la vida y época de la inmortal estrella En dos LPs o cassettes solo 14.95 Y ahora en disco compacto solo 16.95 Escriba o llame ahora No queme sus oportunidades para un gran futuro trabajando en un empleo que no le ofrece nada Emprenda la carrera de soldador en las National Technical Schools y gane buen dinero Usted se lo merece Le enseñamos todo lo que debe saber Y hasta le ayudamos a conseguir trabajo cuando se gradúe Hay ayudas financieras y califica Pero debe tener tarjeta de residencia permanente o temporal Llame a National Technical Schools 800-325-9700 Y encienda la llama de su futuro 800-325-9700 El problema, accidentes La solución, el centro de ayuda legal del licenciado Carl Barnett al 806-22-7637 Es aquí donde hispanos profesionales sensibles a sus necesidades después de un accidente automovilístico Le conseguirán la máxima compensación por su dolor y sufrimiento Esto rápidamente y sin costo hasta que su caso esté resuelto 800-622-7637 Aquí está la solución Hoy mi papá fue al hospital Mi mamá dice que su corazón está enfermo Espero que se mejore pronto Con una enfermedad cardíaca puede ser que un día se vaya de casa para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!